En el hábitat se centra una disputa en los próximos años muy fuerte, bueno, con todo lo que tiene que ver la disposición de la tierra y para alcanzar este techo propio. Hoy ya es inaccesible, sobre todo para los jóvenes, lo que estamos percibiendo en nuestras reuniones. Es el lamento realmente de los jóvenes, con ingresos muy bajos, que se les hace imposible pensar en el techo propio. ¿Y cuál es la propuesta en este sentido? ¿Aplicar la misma política que está diseñando el gobierno de la provincia? Sí, o sea, la provincia está cimentando una propuesta que todavía no ha calado, no ha empezado a ponerse en funcionamiento. Nosotros partimos de una premisa esencial, que a la gente no se le puede mentir. Lo que pasó, por ejemplo, el año pasado en las elecciones donde algunas fuerzas políticas de los oficialismos salieron a hacer alarde de cómo iban a construir, no sé cuánto ni qué número de vivienda, pero que ya estaba solucionado el problema del hábitat, bueno, a seis meses vemos que no hay nada, ni siquiera estamos viendo ningún proyecto. Eso, sin duda, ha sido una defraudación, por el momento, para la sociedad. No, nosotros construimos la propuesta partiendo desde esa premisa y su consecuencia, que es muy difícil acceder a una vivienda, y más allá a la posibilidad de disponer de un hábitat, porque no se trata solo de la vivienda, sino también de lo que compone la infraestructura y el ambiente social que rodea a la persona que es su casa. ¿Y eso se puede aplicar desde la política local en relación con la provincia o simplemente con un proyecto local? No, no, por supuesto que hay que hacer toda una política coordinada. Como es un problema muy complejo poder llegar a dar solución habitacional a grandes sectores sociales, se necesita una política coordinada con las instituciones intermedias, con las entidades gubernamentales, pero nosotros este año ahora vamos a proponer, lo primero que queremos es una toma de conciencia sobre el tema del hábitat. No se soluciona. Vamos a hacer unas charlas, vamos a plantear los debates, ya lo estamos elaborando, como para poder tomar conciencia sobre lo complejo y lo difícil que es hoy, por los precios que tienen los inmuebles, acceder al distrito. No se soluciona, me lo interrumpía en esto, no se soluciona solamente con la creación de un instituto de vivienda. Bueno, nuestros especialistas, yo no soy especialista en la materia, lo que hemos estado hablando, que hoy por hoy eso suena una quimera. Suena a una quimera. Para esperanza es una quimera. Por ejemplo, Rafaela tiene un instituto de la vivienda que hace 40 años que lo viene desarrollando. Para este año tiene presupuestado 800 viviendas. Rafaela, con lo cual estamos hablando con 800 viviendas, es realmente importantísimo para una localidad, pero ellos tienen 40 años de desarrollo, y toda una infraestructura que es la que, el presupuesto que debe contar un instituto de la vivienda, que nosotros avizoramos que esperanza no tiene todavía esa capacidad. Así que creemos que con una simple dirección, una simple dirección y con personal capacitado, que habría que integrarle, se podría tranquilamente empezar a trabajar en un proyecto serio que le dé respuesta habitacional a los ciudadanos de Brasil. en medio de construcción,